La Expo Pionero del Chaco en su tercer día se inició con la charla sobre panorama global de mercado de granos en el salón de capacitación que siguió con un conversatorio sobre producción de leche al que asistieron 198 productores. Se realizaron las demostraciones a campo de maquinaria para ganadería. Leventando con la recorrida por el pastoreo racional intensivo. En la plaza productiva continuaron las actividades en el rincón de los peces, de las abejas y la huerta. En el sector ganadero la raza Brahman fue hoy viernes la protagonista de la fura. Expo Pioneros. 5 ediciones. Haciendo el Chaco.